El precandidato a presidente por el Frente Renovador, Sergio Massa, visitó la localidad de Vicente López, donde dialogó con vecinos y comerciantes. Estuvo acompañado por el diputado nacional Adrián Pérez. Afirmó que va a replicar el plan de seguridad de Tigre en la Nación. Lo hicimos en Tigre, la misma determinación la vamos a poner en todo el país, porque sentimos que la seguridad se brinda en la suma. Es cámaras que funcionen, es móviles que patrullen, es sistemas satelitales que controlen, es botones de pánico en cada casa que le permitan a cada vecino estar conectado las 24 horas.